Y hola chicas bienvenidos a un nuevo video de mini board art y lo actualizaron de emocionado en serio lo actualizaron de emocionado y no se que voy a seguir jugando por este otro y vamos a jugar un juego que esta lindo vamos a hacer eh vamos a ver si hay uno de lucha es que ahora este es falso ese es falso luché con otro equipo vamos a este a este en línea para la rapida vamos a ver si ellos me aceptan mami con personas que uy quien ganó no se las alas se cerró ok perfecto lo sabia que me había sacado de solos y que vamos a ver de aqui vamos a escuchar perfecto yo lo que le digo que lo actualizaron demasiado que salitaron hasta libros y yo no me di cuenta me pongo la armadurita limp que tengo me mate yo pensaba que yo pensaba que me había cargado lo fuente y si era que es un tipo de skeworts ahora por donde lo tengo ok da la carga no no se agarro no se agarro por fe poquina porque es fe por que fe no se agarro 皇ino te agarraste nooo esta esta casando mucho Esqueleto, esqueleto, muere No, no No, este no me tiras No, pero por qué se sale Sí Uy, casi me muero Casi me muero Casi me muero Esto tiene cohetitos, perfecto Me sirven Aquí me estoy intentando disparar Ok, amenaza Está allá arriba Un loco Muerto Ahora yo me subo No, pero que no puedo irme No, me morí Soy tonto Ok, vamos a ir A ponernos la capilla No será más fácil así Antes digo yo eso No será más fácil así Nadie me pegue Nadie me pegue ¿Cómo puedo subir? No, no puedo subir Sí, sube Sube Se pose Ok, ya me pongo serio Y tanto No la minigun Ah no No, me voy a matar Corre, corre Uy, casi me mato Casi me mato Si no hubieras tenido Eso me mato Yo uní ahí Yo quedo ahí Señorito Señorito No me quedé trabado Muérase ¿Tú me pegaste? No tengo ojalá Me puedo retener Muere Sí, llegué Me llevo todo Ahora me lo equipo A ver qué es esto No, no, en serio Ok, tome Le estoy dando ese Él es rojo Él va con nosotros No, me maté Me queda uno de vida ¿Pero qué es esto? Es un juego más difícil De lo que me digan No, no Pero cómelos Es que el rojo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que le faltan los balos a Steve A este mato A este mato El pobrecito Se quedó ahí Se quedó ahí Caramba Dice Señor Señor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me están matando Ayúdame 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 Me están matando Ayúdame ¿Quién es? Señor 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 Miráme aquí arriba Señor Está aquí arriba Y aquí nada Me quedé sin elección Ok Ok Como que ¿Qué me está espalando? Señor No me maté No me maté Pobrecito Se nos va a dar el flow Ok Perfecto Ah no me pilló Señor No me dispare más que yo lo mato a usted No me maté No me maté No me maté No me maté Tome Muerto No vamos a leer un libro Perfecto Muy bonito Me hizo llorar Toma Toma nooo ok ok balé balé wuuuuhu wuup 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 balé Uy, me morí a penita, señor Jesús, está pasando. Uy, señor, señor, señor. Señor, 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 no me mate, por favor. Señor, 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 señor. Uy, me queda uno de vida, me queda uno de vida, ya. Sí, un buen. Le voy a dejar un quequito. Le voy a dejar un quequito de regalo. Porque yo soy, el Piedermán. Adiós, adiós. Uy, uy, uy. Pero cómo me morí si me caí muy lentamente, no me lo creo. Mi campero, se escondieron algo aquí abajo. ¡No! ¿Qué? 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 No, pero aquí. Ok. Ok. ¿Qué? Ok, aquí. ¡No! ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! ¡Tengo la bomba! Voy a detonar. Voy a detonar. Poquito. que se encuentre ahí. Vamos a detonar. No, bomba roja, que no se puede usar, por bruto. Señor, estoy aquí. Señor, ayúdame a bajar. Señor, no sabe dónde. No sabe qué hacer. Señor. Señor, Señor, Señor. Señor, Señor, ayuda. Señor, no me mate. Señor, no me mate. Toma, Señor. Ok, ahora me va a comer un poquito un pollo delicioso. Señor. No. No. No agarró, no agarró. No. Vea que... Esto nadie lo hace. Excepto yo. A ver, a ver. Señor, ¿qué está haciendo? Señor. ¿Qué hace? Hola, Señor. Estoy agarró. Bye. Bien. AustСco. tools. Secau%. tarjeta al equipo. Schll. 奇 Mirror. varit.